El rostro más hermoso de todas las sultanas. ¿Dónde estabas? ¿Hubo algún problema? ¿Has ayudado a la princesa? La he ayudado, sultana. La ayudé tal como fue su voluntad. No regresará. ¿Tú la viste subir al barco con tus propios ojos? Sí, la vi, sultana. Por Allah también saludó con la mano. Y el barco comenzó a moverse. Y dije, vete lejos. Excelente. Dile a Shekharag que prepare un plato dulce y distribuye oro. Como lo desees, sultana. Finalmente se acabó. Está bien. Pasha, hay otro tema. ¿Qué es? Gulag no sirve. No debería ser castigado por intentar liberar a la princesa Isabela. No cree que... Sultana. Pasha, ¿qué le sucedió a la princesa Isabela? Felicitaciones, sultana. Usted ha logrado liberarse de un gran problema. Vi a Ibrahim Pasha hace unos minutos. ¿Sucedió algo en el palacio de casa? Le pregunté, pero no dijo nada. ¿Acaso hubo otro incendio? La princesa Isabela está bien. No tengo interés en escuchar nada sobre la princesa Isabela. La sultana más bella de todas. ¿Todo está bien? ¿Por qué tanta prisa? Hable con Zumbul hace un momento, sultana. ¿Qué es lo que debo hacer? El pasha pronto me va a interrogar. Y tengo miedo. Tengo mucho miedo. No temas. Te dije lo que debes decir. Lo negarás. No fuiste allí. El pasha lo va a creer. No podrá probar nada. Quédate tranquilo. Te protegeré. Que sea muy feliz por siempre. Gulag. Habrá una celebración en las rocas mañana. Todo debe verse hermoso. Las muchachas se divertirán. Como lo dese, sultana. Supongo que el pasha te llamó. ¿Qué sucedió? ¿Qué te dijo? Ibrahim Pasha me arrojará los lobos, sultana. Esos animales van a comer todo mi cuerpo. Cruel. Muy cruel, sultana. Pero lo hará. ¿Le dijiste todo como habíamos planeado? Prefiero ser alimento de los lobos, antes que traicionarla a mi sultana. Gulag. Nilufer. Ambos deberían ser leales a mí. Y así los enemigos no van a poder hacernos nada. Vamos. Quiero que celebremos. Nos deshicimos de la princesa. Todo está listo. Como ordeno. Perfecto. Sultana, hay belleza en el harén gracias a usted. Qué hermosa, sultana. Qué hermosa, sultana. Qué hermosa, sultana. ¿Quién se cree que es? Se piensa que es la madre sultana. De la orden para que lo detengan. ¡Alto! Déjala. Está acabando su propia tumba. ¡Alto! ¡Basta de bailar y cantar! Zumbul, ¿qué sucede? La madre sultana ha llegado y desea verla cuanto antes. ¿En serio? Muy bien. La celebración se acabó. Corran todo esto. Limpien el área de inmediato. ¡No me hagan enfadar! ¡Vamos! ¡No pierda más tiempo! Madre sultana, me alegra que haya regresado. Bienvenida. Lo haces a propósito. ¿Qué he hecho, madre sultana? ¿Qué más puedes hacer? ¿Qué es esta desgracia, esta celebración? Pensé que estaría bien alegrar al harén. Si quieres celebrar, hazlo sola. ¿Cómo te atreves a utilizar el harén? ¿Conoces la condición de nuestro pueblo? La gente está muriendo por la plaga. Nuestra gente está sufriendo. Y en cambio tú celebras. Eres una desconsiderada. Se enfada por todo lo que hagas. No me respondas. ¡Vete! ¿La regañó la madre sultana? La madre sultana. Debe estar extrañándola. Y no se olvide de hablar mal de mí. La madre sultana. Bienvenida, Hurram. Suleiman. Durante muchos días, todo el harén estuvo triste. Pensé que debería haber alegría aquí y ordené una celebración. Pero la madre sultana vino y se enfadó conmigo. No comprendo qué hice mal. Ella no me quiere. Te amo, Hurram. ¿No es suficiente? Claro que sí, mi sultán. Su amor es más grande que el mundo entero. Pero si algún día su amor por mí llega a morir, ese día yo moriré. No hables de la muerte. Te lo prohíbo. Lo único que quiero en el mundo es verte sonreír. La sultana más afortunada de todas. ¿Qué sucedió ahora? Desde ayer que quiero verla. Ahora me ves. Habla. Sultana, enviarán a la señorita Firial al viejo palacio. ¿Por qué? Juro que no sé nada al respecto. La madre sultana ordenó que vaya al otro palacio. Pero Ibrahim Pasha no quiere que esté allí. Ahora no puede vivir en el harén de su majestad. En poco tiempo, la van a enviar al viejo palacio. Por allá, haga algo, sultana. Detenga esto, por favor, se lo pido. Solo usted puede impedir que esto pase. Sultana. Sultana. ¿Qué sucede aquí? Han empacado las pertenencias de la señorita Firial. Dejará el palacio, sultana. Nadie va a marcharse. Permanecerá aquí. Pero sultana, Ibrahim Pasha... Dije que permanecerá aquí. Muchachas, la oyeron. La sultana dio una orden. Regresen el equipaje. Fuera. GULAG. Tú también. Déjenos solas. Como ordén, sultana. Eras la instructora favorita del harén. Ibrahim Pasha también te quería. ¿Qué sucedió que creó esta enemistad? No, sultana. ¿Qué enemistad? Regresó de ese palacio. Sé lo que sucedió ese día. Dime, ¿qué pasó después? ¿Qué sucedió entre ustedes? El Pasha cree que soy responsable por el intento de suicidio de la sultana, dice. Yo no estaba con ella y él se enfadó. Antes de eso, su hijo falleció. Y tampoco pude hacer nada. Enfermedades, muertes. Muchas cosas sucedieron allí. Y no pude evitarlas. Entonces, esa es la razón. Bueno. Yo cuidaré de ti. Así voy a poder salvarte. Sultana, estoy muy agradecida. ¿Cómo voy a pagarle por lo que está haciendo por mí? Cuando llegue el momento, no te preocupes. Mariam. Hoy vino, papá. ¿Por qué no me informaste? Estuvo aquí muy poco tiempo. No tuve la oportunidad de avisarle. Sultana, hablé con la señora Daye. Visitarán el palacio de la sultana, dice. Toda la familia irá. ¿En serio? Está bien. Nilufer, ayúdame a prepararme. Quiero verme muy bien. Sus ojos brillan, Pasha. Es por la sultana, dice. Por favor, entre, sultana. Bienvenido, su majestad. Madre sultana, invité a la princesa con el permiso del sultán. ¿Cómo está? Gracias, estoy... bien. Espero no causarle ninguna incomodidad. Ninguna. ¿Desea algo de mí, sultana Hurrem? Celebre, Pasha. Algún día voy a hacer que recuerde esto. Ese día nunca llegará. Princesa Isabela, use este collar y no se lo quite nunca más en la vida. Le agradezco mucho. Si me lo permite, iré a colocármelo. Bien. 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 Cuán. Doctor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No puede mentirme. No lo olvide. Tendrá que pagar por todo lo que está haciéndome. ¡Déjeme! ¡Váyase! ¡No soy su esclava! ¿Comprende? No puede tratarme así. ¡Bajo ningún modo! Soy una princesa. No una esclava como usted. ¡Yo soy una esclava! ¿Y usted una princesa? ¿En serio? Es cierto. No soy su marioneta. Que si dice vete se va y si dice quédate se queda. No. No puede decirme qué hacer. Así que no desea irse. Porque se ha enamorado. ¿Se enamoró de Suleiman? ¡Hable! ¡Respóndame! ¡Es cierto! ¡Lo amo! ¿Qué hará? ¿Me matará? ¿Eh? Entonces, ¡Máteme de una vez! No me importa. Aquí estoy. Por Suleiman. Si debo pelear una guerra por él, lo haré. Usted ha decidido luchar. ¿Hable en serio? Le di la oportunidad de huir. Pero ya la perdió. Qué poco inteligente fue. No volverá a pasar. Quiero al Sultán Suleiman, es cierto. No quiero huir ahora. Sultana, princesa, lamento interrumpir su conversación, pero Su Majestad desea regresar al palacio. Además, él tiene algo muy importante para usted, princesa. Sultana. 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 ¿Por qué estás allí? Sultana, ¿desea que haga algo para usted? Tengo una orden para ti. ¿Irás a llevarla a cabo? Claro que sí. Lo que desee, lo que diga, yo lo haré. Ve y mata a esa mujer. ¿Ahora? ¿Cómo? ¿En pleno día? Dijiste que harías lo que deseara. ¿Tienes miedo? Cobarde. Usaré bien esta vaga. Descubriré cómo. No se preocupe. Todo estaba bien. ¿Por qué estás aquí? Todo estará bien. La vi en un sueño. Tenía dolor y me pedía ayuda. ¿Dice que yo le pedía ayuda? ¿Ese sueño no sucederá? De ahora en adelante, nadie podrá ayudarla más. ¿Qué significa eso? Se lo había dicho. Isabela será su destrucción. En este momento, lo que yo dije está sucediendo. Su final ha llegado, Hurrem. Y ahora mismo, ella está en el harén. ¿Quién? La princesa Isabela. Váyase. Es una mentira. Si no cree en lo que le digo, usted misma venga a verlo. Hurrem, Maidebran, entren. Madre, princesa Isabela, bienvenida. Isabela desde ahora vivirá en el harén. Estaré contenta si le enseñan todas nuestras costumbres. Bienvenida. classe Host hoy, Fortlearning 2ª. Espana el terminal. Si no録amos en el año octubre. Cap Obi- становится eso. Quebran. T sea un pharmacy. Vámonos, espués, sí? Tranquilo. Un hombre proviene para la base. Es el planeta.